Hace aproximadamente 5 meses empecé una serie de GTA 4 la campaña, la acabé dejando, bueno no dejando sino trasladando, cambiando, porque quería pasármela tranquilamente a saco a hacer la campaña, y claro no podía hacerlo si tenía que editar un vídeo, entonces por eso he tardado tanto tiempo, mucho tiempo ha sido, desde que empecé la campaña, he leído algunos comentarios que diciendo, bueno, un comentario de hecho, que el audio del juego se escucha un poco bajo, lo que he hecho es subirlo, y pues bueno, espero que ahora vaya bien, también he arreglado algunos problemas de FPS que he tenido, que se entiende, bueno, así que bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA 4, me llaman mal, cállate, bueno, ahora me volverá a llamar, en un nuevo vídeo de la campaña de GTA 4, después de 5 meses, como he dicho hace 4 segundos, en vez de editarlos los dejaré tal cual como los grabé, espero no tener que editarlos porque haya cometido yo algún fail, Nico, por favor, no hagas eso, estamos, eh, estamos enfrente de cámara, usted, recordemos un poco, eh, habíamos matado a, espérame un poco, que está, está, ahí, 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 recordemos un poco, eh, Playboy X, que era propietario de este casote, de este piso, nos dijo, eh, nos quedó a elegir entre matar a The Wayne o a Playboy X, y pues elegimos matarlo a Playboy X, porque yo sabía que nos quedábamos con su casa, y además desbloqueábamos, eh, aquí un atuendo de Cloud Speed, que es el personaje de GTA 3, y lo que pasaba era, matabas a Playboy X, te quedabas con la casa, matabas a The Wayne, te daba dinero, no me acuerdo cuánto, yo elegí a Playboy X, por el simple hecho de que era The Wayne, me dio como cierta pena, por decirlo de alguna manera, de armas tenemos la Desert Eagle, la escopetilla, la típica escopeta, la típica escopeta, que no sé hablar, la Remington, la MP5, la AK, y un Franco, bueno, pues, ni tan mal, ah, bueno, y una granada, bueno, 17, concretamente, pero bueno, vamos a ir pa' fuera, a ver qué tal, ya digo, espero poder grabar eso tranquilamente, sin tener que hacer cortes, porque de hecho a mi me gusta más hacerlo, ver videos, ojo, a ver, hacemos a Paki, y a Francis, ah, no, y a ULPy, pero, por lo general, Paki suele tener misiones más interesantes, como decir, seguiré en el transcurso de lo normal, los videos serán más largos, pero bueno, haré, eh, las, eh, haré tres misiones, eh, iremos primero a Paki, después iremos a Francis, y después a Google Paper, las Google Paper normalmente suelen ser más, ah, bueno, me he esperado, en vez de ir con el coche, vamos a coger un taxi, a ver, Mallory, espérate, no, esto es un taxi, yo quiero un taxi, puto, a ver, taxi, no, dale una R, no, ay, ay, me cago, me ha costado, eh, jefe, eh, como es, ah, vale, con, Francis part, vale, según el marcador de FPS ahora voy a 2.000 y pico, me sorprende que, tenga problemas, o sea, Yo ahora mismo, el ordenador, me tengo que cambiar de procesador, ¿vale? O sea, me lo tengo que cambiar. Bueno, vamos a empezar con la sinemática. Es interesante. Si tú no me equivocas, puedes ser un comiodía. ¡Vamos! Y tú, Cade, vayamos de aquí. Pero ¿ Vrás nos presentes? Claro. Este es Niko, un fraude de negocio que genera de un armío en Europa. Esta es mi ma. Nice to meet you. Y esta es mi hermana, amable. A la mujer, que es buena. Y vayamos de aquí ahora, antes de dar la botellera. Bueno, bueno, como te fijó. Madre mía, la abuela parece que iba a ser la típica, que la pobrecilla no puede moverse, pero bueno. Es como que va a 10 FPS, pero va a 75 ahora mismo. Bueno, así que me acabo de comer una pipa. Tengo una posición con las pipas, pero bueno. Bueno, no te preocupes. El problema que tengo ya ahora mismo con mi ordenador, bueno, no va a ser el ordenador en sí. No, 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 o sea, espera, 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 está muy alto. Voy a dejarlo como estaba antes. Bueno, se escucha bien. Al menos en el FPS también parece que está bien. El problema que tengo yo ahora con el ordenador es el procesador. El GTA IV cumplió hace poco 10 años. Y como que he estado utilizando en un juego de estos. Pero el casi 100%, ahora mismo estoy en el 90%, no es normal. Y jugar a... bueno, no está en todo ni en alto, o sea, la gran mayoría está en alto, pero... Y voy a... ahora mismo 40 FPS. O sea, no es normal. Y es cosa del procesador, porque de la gráfica no puede ser, o sea, hace una 1070, me la he cambiado hace unos meses. Y hablando de eso, me la cambié este mismo año, que sea este año, las 2000, la serie 2000, o bueno. No joder... A que... no tienen pinta de tener nada así especial. Ya veremos el rendimiento cuando salgan. Pero no tienen muy buena pinta. Entonces yo quería cambiarle el procesador, seguramente. Ay, mierda. Bueno... Eso, o... O me acabaré comprando... Algo que llevo a... Bastante tiempo con la mente. Que es un volante. Un volante, pues... Para juegos, obviamente. Yo me voy a comprar un volante en la vida real. Bueno, en la vida real me lo voy a comprar de volante, pero... Ya se me entiende. No para un coche de verdad, sino para un juego. Entonces... Bueno, solo freno. Ahora... Fue de conducción este juego, de verdad. Pero bueno. Espero... Ah, es esta misión. Ah, bueno, esta misión me gusta más de día, pero bueno. Nunca la había hecho de noche. No sé. Básicamente es como una misión de infiltración. A ver. O sea, deberíamos hacerlo también... Como para que no se enteraran hasta el momento... De que se tienen que enterar. O sea... Y sinceramente no me acuerdo muy bien como se hacía para... Prepar. Por aquí. A ver si. O no. Y... Ah, vale, si. Esto, como ves, está como bastante marcado. O sea, está esto, está esto. Bueno. Vale. Pues tira. Vamos. Vamos, Nico. En la vida real nadie podría hacer esto. O sea... No... No que no pudiera. O sea, todos podemos hacerlo. Pero... Con un arma en la mano lo dudo. O... Al menos con... Ah, vale, con la F, vale. Al menos con todas las armas que lleva Nico Belli. Porque vamos. Tiene una de armas. Y he dicho que no me acordaba y... Vamos. Ha sido el flashback de la vida. A ver, vamos a coger... Una arma más adecuada. Me encanta como se agacha este... El... El... En este juego. Porque es que en GTA no me gusta como se agacha eso. Es que sí. O sea, en GTA V casi no se agacha. Ah, no. Vale, es verdad. Teníamos que ir con él para que saltara... La anima Sao de la vida. Yo me pregunto. Como nadie nos ve... O no nos ha oído. Ahí está el barco. No me jodas. Yo pensaba que eso... Era un avión. Medicamentos, sí. Sí. Claro. Drogas para los amigos. Bueno, sí. Me está explicando el plan... Me está explicando el plan que es... Vamos. Entre una mierda. Pinchar un palo. Y... La mierda más grande del mundo. Sí. Tú... 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 Tú habla más fuerte. No voy a decir que no te oigan. Hay un conductor ahí, ¿no? Bueno, pues acá está. Normalmente se hace bajando ahí abajo, pero bueno. Tengo ganas de que salga el Red Dead. Me acuerdo que en este juego no podías matar a las personas. Vale. Social agarré. Te espera la relación en el culo, ya... Al virgo. Me he mamado, me he mamado, me he mamado... Me he mamado, me he mamado, me he mamado, me he mamado, me he mamado... Me he mamado, me he mamado. Me cago, güey. La he liado. Me ha saltado a donde no quería que saltara. Bueno, más bien se me ha tumbado. A ver, recarga. Es que no hay ninguna manera de curarse, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Al pie! No, pero... Ya está, vamos. Tú ya deberías de estar más muerto. Vamos cojiendo munición porque vamos. Tiras todo el suelo. Me dedica la cara. Perfecto. A ver. No me jodas que haya alguien atrás. Joder. Aquí, por favor. Vale, aquí hay dos, ¿eh? Porque había ido una segunda vuelta. Ah, no. Tres, perdón. Te podrás morir ya, ¿no? Y si no me equivoco, aquí había un último. Veis, como he dicho, no mueren en este juego. O sea, se quedan en el suelo. Vamos para aquí. ¡Vamos! ¡Pit, pit! Que no puedo pitarme, ¿por qué? Vamos al equipo. Al perder nada, pobre. Lo que más odio de este juego. Bueno. Ya me estoy acordando de este camión. A ver, en este juego es fácil perder a Pory. Es ir en línea recta, pero... Después, justo cuando lo vas a perder, falta un segundo... Ala, aparece uno. Me cago en. Mira. Que se mueve. Vale, vale. Bien, 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 bien. Que no dispares, tonto. Ah, no. Que nos están disparando. Bueno, bueno. ¿Dónde voy a tirar? ¿Quién tiene granada? ¿Sabes? No. Bueno, ¿qué va? Es por aquí que por el otro lado. Ahora no me tomo por aquí. De verdad, le voy a frenar en la cara. Lo que no entiendo es por qué no sale en el mini mapa. A ver. Gilipollas. ¿Por qué no tienes otro nombre? Es que de verdad... Y volverán, ¿por qué no aprenden la lección? No, no. Gilipollas, desde luego, es todo. A ver. Por casualidad... No serás normal tú, ¿no? O sea... Perdonas el gilipollas... Y se te queda corto, ¿eh? Electric. Ah, mira el payo este. La verdad... Es que si no hubiese sido por mí... Está perdido, papi. Qué rato. Qué rato, guiño. Yo trabajo para quien sea pagado. Yo te daré una llamada a algún momento. Adiós, papi. Hey. Te encuentro alrededor, hombre. Ah, Dios, Nico. Te quedas ahí. Ya te vas a pañarás. Ya robarás algún vehículo, ¿vale? Eso es lo que está pensando, papi. En claro que quiero guardar... A ver. 7500, bueno. A ver. Con precaución, porque... A ver. Porque tu coche no me gusta. Porque si no te he pegado con la opción. Y tú fuera. Venga. Fuera. Vamos, abre. A ver. Otra misión. Ay, si hay más de aquí. Bueno, estamos aquí al lado de... No sé ni por qué me la marco, si es simplemente hacer así. Y dase la vuelta. Ahora, por acá. Bueno. Mayorín. Ay, Dios. Nico. Creo que Roman ha sido suicidado. He escuchado a Russell. 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 Ay, cómo te odio a Roman, de verdad. Para hacer esta misión voy a necesitar aquí... Un buen looking bell. Eso no. Eso de ahí no se necesita. Voy a necesitar aquí un perrito caliente o algo así. Porque siempre que lo secuestran ahí, vamos. Un millón de pavos. Cinco mensajes, pues dos. No voy a leer ninguno. A ver. Si de camino veo algún puesto de perritos, pues me lo como. A ver. Me quedo casi en aire, de verdad. Me lo como. Porque vamos. Con... Esta vida, es que apuesto que me choco a la velocidad que iba y me muero. Ay, de verdad. Es que Roman, sinceramente, para mí, Roman, es lo peor de este juego. Porque es muy pesado. O sea, entre... Nico, vamos a jugar a los board. El típico meme. De este juego. Y... Nico, me han secuestrado. Ayúdame. Por decimopuarta millones. ¿Ves? Muy pesado. De verdad. O sea... Debería haber una opción que se digiera... El Roman no molesta. Vamos. Eso... Eso es lo mejor que le pasaría al pobre Nico, de verdad. Porque... Porque es pesado. Pero bueno. Y por lo que veo, no voy a ver ni un maldito puesto de perritos. Perfecto. Hola. Pensaba que era la curva... Que ha quedado para allí. Pero bueno. Pensaba que era... Esta curva. Bueno. Por lo que veo, es información. El video de este juego es... Increíble. A ver. Es más o menos que estamos en la isla que me conozco. Estoy huyendo a los vecinos, tío. Pues voy a ir al burger, porque vamos. A ver. Es que no sé. Más o menos me la conozco. Sé que es un camino. Pero bueno. De verdad. Los vecinos. No sé que les pasa. O que montan fiestas cada dos por tres. Porque vamos. Es que es impresionante la música. O sea. Antes de grabar esto. Se han puesto a poner música ahí. Que por cierto. Que si no me seguís. Que me imagino que sí. Seguidme en Instagram. Me imagino que lo tendréis en la descripción. De este video. Tutorial. Pero bueno. Esto va a tener que contar como una misión. Porque vamos. Se va a alargar. Venga, bueno. Vamos. Preparamos. Sacamos la arma. Aunque no les importan los de la tienda. O sea. Aquí puedes entrar. Apuntando. Y no les importan los de la tienda. Está seguro. Dame un. Ahí. Dame un. ¿Cómo que me matafaka? Es una opción, chaval. Te pica en la piba y te dejo la cara. Vamos. Te dejo sin cara. Gordo. ¿Cómo se hace para coger esto? O sea que podría coger objetos letales. Bueno. Bueno. Más que letales, no letales. Pero bueno. Sé que podría escoger el móvil de las personas. A ver. Me cago en todo. De verdad. Cuando pierdo este juego no la he recordado tan mala. A ver. Vamos a ver. No. No me acuerdo como es esta misión. La verdad. Solo se que va a haber 500. Solo con la entrada sabré si es la que me acuerdo o no. Me cago. He ido a tomar el camino medio largo. Ah bueno. Obviamente en el hipotético caso de que me cambie el procesador lo tendréis en mi Instagram. Que seguirme por ahí. O por Twitter. Que a veces en Twitter me da por poner alguna mierda. Ah no. Eso no se puede decir. Youtube como se decía. Mierda. Family Friendly. Sí. Vale. No hay Family Friendly. Eso porque no hay. Me cago en serio. O sea. He ido a la otra punta para ver que aquí hay otro burger. Ah. Se cambió con la Z. Y yo que le he dado. Ah vale. Ya sé. Ya me acuerdo de esta. Ya me acuerdo. Sí. Ya me acuerdo de esta. Vale. Esta la he visto un montón de veces porque me encanta esta misión de. O sea. De Asia Roma desde la que más me gusta. Sí. Aquí había una lanza. Y aquí pues bueno. Esa es la animación. Y como siempre. El buen cliché ahí. Por cierto. No sé cómo no te has visto ese. Esa es el mismo cliché. Esa es el mismo cliché. Pero bueno. Me voy a colocar de tan manera. Me voy a colocar de tan manera. No sé. No he para confirmarles. No he estado ni saliendo nada. No es solo. No hay ninguna vao. Mejor de ti. Bella tuskiopista. No hay mucha acción. Esa es el mismo 통 chief. No hay alguien que describe. ¿Cuántos fuentes? Ahora veis alguien que gái. Esa es el mismo. Ahora hay hielo esta 301 aquí. ¡Me asentó el otro! ¿Nos vamos moviendo? ¿Cómo que sufandito? Yo no me he rendido Ni la verdad Oh que guapo eso Como que no mataremos a nuestro primo que lo maten ya Fuera Fuera No dijo la mejor mira, si me... Traa Fuele Que meno No me voy a render Ecao por suerte tienen la precisión en su horto lo mejor de este juego es el truco este de actuir es la pared y jala como que mi muerto esta muerta mi suerte no esta muerta tengo la suerte de un pecado tu o yo no me has jugado al nico de verdad de verdad es cachetadisima dame pezmico vale vale yo diria que ah mira ahora me voy a acotar te voy a abrir bien me cago en pensaba que eso de aqui era una persona de verdad no sabeis el susto que me ha dado vale municion municion saldeco bien municion venga frenio vale vale uno aqui hay uno o dos no se vale 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 dos tres ya acordaba de dos de verdad eso deberia de ser explosivo pero tal hostia esto me va a reventar el chale pues ya veras eso es lo que me gusta mucho de la gk4 que cuando le disparas pues al menos se mueve sabes osea no me jodas que estes ahi arriba y ahora van a exacto vale cae cae y van a ver que empezaron a hacerla no se si era tan arriba pero si ves que hace que hace que hace joder joder de verdad como voy a dar las cubriciones vale tu ya vas a echarle por claro pero no fue el juego la tío vale pam 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 pues yo si que quiero que mueras deja de apunteriar caete caete de verdad yo no le daria un abrazo yo le he intentado un puñazo caete yo eso lo hubiese dicho antes de hacerla a ver como que como que es tan pobre aquiles ah bien vamos a ir con la furgoneta bien me gusta hay likey no como que es un ambulancio pero no no voy a tener esa suerte verdad vamos a un beso franco de gofan dame A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Y no sospecha a los bolis, ¿sabes? Bueno. Bueno. Roman, tranquilo. Ya pasó. Ya pasó. Bueno. Ya he visto una luz ahí roto roja. Dejadme en los comentarios si preferís que esto así o con los cuatro cortos que metía antes. O sea, por lo que veo este vídeo va a durar 40 minutos porque voy a hacer otra misión. Me imagino que ese será el tiempo normal de los vídeos. Vale. Aparcado. No. 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 Never. No. 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 Vamos a ver qué dice. 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 todo que lento se mueve en objetivos profesionales llegar a lo más alto de mi profesión en libertad experiencia el belic y belic bien abogados socios especialización en ley penal particularmente en casos de asesinato homicidio el tráfico de ex de drogas extorsión crimen organizado y robo de coches no se va a destruir todo lo que hacemos nosotros ha iniciado con éxito por casos de contra individuos corruptos con incluyendo jefes de división y presentes de compañías experiencia en los emergentes mercados de las antillas que cuentan y control las antillas en concreto jamaica y puerto rico papel clave en la compra compraventa de bienes en en esos mercados emergentes optimización de la compañía sin nada igual educación facultad de derechos de la universidad de los santos licenciando en derecho clasificaciones en la clase mejor 1% repitando el equipo de tiro bien habilidades gestión de personal gestión de diferencias diferencias culturales competencia atlética tiro boxeo atletismo natación a nivel profeo mentiroso y intereses política internacional importación y exportación de bienes libre mercado y competencia me da igual a la poeta habrá que esperar a que me digan y por aquí voy a ir dejando este vídeo de hoy espero que os haya gustado a partir de ahora subiré los vídeos así se hace más fácil así que el like favorito suscribirse no están suscritos comentar y hasta el próximo capítulo chao chao chao